Estas escuchando Tommy DJ Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de 10 Lo nuestro fue mágico, cómo podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como vistas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tome un poco y resulta extrañarte Somos el uno para el otro Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tome un poco y resulta extrañarte Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces estorcha, a veces pulgar Y cuando te lo quito, tú te lo paras Y la culpa te vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Y si no nos dejamos ver Dice Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie Que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasó estuvo Yo lo supe pasar Para matar el dolor Te aconsejo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se enteren Bésame Que tu cuerpo con el mío se sepa Bésame otra vez Y no pares hasta que se enteren Bésame Que tu cuerpo con el mío Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo a seguir Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga Para la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Y no sé que tengo que dejar Que tu haga tu locura Tú me lo pones Baby Pasan las horas Y más me pide más No se cansa Parece no tiene el final Lo nuestro es una locura Tú me lo pones Baby Pasan las horas Y más me pide más No se cansa Parece no tiene el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando Lo hacemos en la cura Antes de llegar Con la foto me tortura Se vuelve loca Si me aprieto la cintura Y es mi baby Que pasa toda la noche Apretadita conmigo Nadie sospecha Porque ni por las redes La sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo mi cama la cuido Mi baby Que pasa toda la noche Apretadita conmigo Nadie sospecha Porque ni por las redes La sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo mi cama la cuido Mi baby Tu mi locura baby Pasan las horas Y más me pide más No se cansa Parece no tiene el final Lo nuestro es una locura Tu mi locura baby Pasan las horas Y más me pide más No se cansa Parece no tiene el final Lo nuestro es una locura Como te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tu estos bobos te tires Que tal si te lo quito Todo de a poquito Todo que la música sea tu grito Tu pegado a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Que tal si te lo quito Todo de a poquito Todo que la música sea tu grito Tu pegado a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Hay que buscarle el squeezy porque no se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos búscate la hoja Ese mago tan apretado que te queda guao Tú te luces demasiado Tú estás poseída porque tiene un culón demoniado Quiero muchas veces pero nunca dicho que te he dado Un secreto como Chencho y lo llevo guardado Agresivo Me gusta si me pongo posesivo Si en la cama brote castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Qué tal si te lo quito? Todo de a poquito Todo que la música sea tu grito Tu pegado a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? Todo de a poquito Todo que la música sea tu grito Tu pegado a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Como le dices a alguien Que se quede Cuando se va Es normal que nos cambien Sé que duele Y que estás mal El consejo del día te lo digo yo No extrañes a alguien que no te cuidó Si te pusiste más linda ¿De qué te dejó? Y todo se olvida con amigas y alcohol Mami vámonos Será la perfecta ocasión Le echamos la culpa al alcohol Que de la noche está buena Pa' matar la pena Mami vámonos Es la perfecta ocasión Le echamos la culpa al alcohol Que de la noche está buena Pa' matar la pena Ánimo en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabiendo en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contesque Los pibes están activos Cumbia Sí, sí Huepa, 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 huepa Cumbia de la buena ¿Quién? Ey, estoy en bloque Mamo Comarca, ¿dónde te quedaste? Push, que te toca Yo, esta noche salimos cheto Hay par de gatas que me tiran por ahí Y yo que ando bien suelto Par de botellas y la perro en el VIP Ando con todo del momento, man Tengo de lo bueno si querés fumar Dos amigas que me tiran por el Instagram No enviagacemos un lugar Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humor de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabiendo en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contes que primero está lo mío Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa Mreñal oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, 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 que Te grito el sexo, oh, 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 dentro de esos labios, bebé, déjame preso, te abro las dos piernas y te atravieso, hey. Baby, me gustaría comerte el día completo, todo lo que yo te daría, si el reloj no quiere más tiempo. Baby, es que tú eres mío, es lo que te daría, si el reloj no quiere más tiempo, baby, es que tú eres mío. Baby, me gustaría comerte el día completo, todo lo que yo te daría, si el reloj no quiere más tiempo. Te reto que apague la luz y te quites lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apague la luz y te quites lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Y por mi madre, que se te nota, mami, tú estás. Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale el lento, tú dale el lento, cómo me voy después, tú vives el momento, vamos pa' mi apartamento, te juro no me quedo adentro. Te reto que apague la luz y te quites lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que el libre es como Venezuela y Cuba. No conozco ya, yo te he visto del nudo, nos peleamos como en el triángulo de la permuda. Parcerita, colaboramos, oye, haciéndome el amor, enamorame. Que tú eres una diosa, yo te adoro, amé. Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo. Con Micaela, con dos mil, con una como tú, me alineo. Yo no creo que tenga marido, pero se porta mal, no le importa. Sabes que despierta el deseo, carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor de la cinta en el que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Tiene a los hombres vueltos locos y a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya. Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea. Y mis dolores de cabeza los alivia. Me hace estar en la paz como en Bolivia. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugar es que estaría. Que voy a pedir una estadía. Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugar es que estaría. Que voy a pedir una estadía y ya le cogen cosas porque está conmigo. El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo. Hay muchas envidiosas, dicen que es prohibido. Siempre está en mi mente y yo nunca lo olvido. Porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña y cualquiera se encariña. Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Salgo así, cala, despliega, tope. Porque puede ser que con el culo me te tope. Pum, 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 pum. Yo la toco pulita contra mi shorty. Dejame el miedo en la cabeza. Cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. Hola, baby. Quiere un party, un comentario. Fuera de lugar y te vamos a romper. Hoy, de hoy te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente. El mamá, tú, me viste tan fina y elegante, muy diferente. Y lo sabes. Dí que me quieres, que yo soy tu girl, que no puedes vivir sin mi calor. Confiésalo. Que no te duermes sin pensar en mí. Que quieres que te dé todo mi amor. Confiésalo. Cuando suena el tema, nana, pégate. Tenía mi pretendiente, yo me adelanté. En tu relación pasada perdiste la fe y te enamoré, te comí otra vez. Si es mañadita, quítate la toalla. Nena, yo quiero que tú nunca te vayas. En la cama ella la sé como Zaya. Tienen tantas clases que ya no me lanzan. Te conoces conmigo, a mí otra vez. De noche, Chris Miguel, por siempre. Mami, estoy esperando tu amor. Y si tú me pasas tu ubicación, Enseguida yo me pongo en acción. Nos vamos directo a la situación. De fondo escuchando nuestra canción. Parece que a nadie más necesita. Que se muere hoy por mí y resucita. Que se me hago en aquel agua bendita. Que todas las nenas la más bonita. No se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pones pa' mí. Y no le conozco a amor, siempre anda sola. Conozco todas sus versiones. De una usadora cuando sale pa' la calle. Y no le conozco a amor, siempre anda sola. Conozco todas sus versiones. De una usadora. Donde quiera que pase de poner la orden, no hay protección. Porque es una amenaza y la tiene a todas pa' opresión. Extra es una bully, hurlia usadora. Una seria killer, leyes matadora. Es un lujo mirarte, tú mi vista decora. Viuda negra, seductora. Haciendo el amor es que tú te lo devoras. Ey, no te he hecho los veinte. Quizás somos agua y aceite. Era una reina, así que nadie te reina. Usted come las balas y escupe los peines. Donde quiera que pase de poner la orden de protección. Aunque es una amenaza y la tiene a todas pa' opresión.